Te vi, te vi, te vi Y esta no es tan hermosa Como una flor radial En mi jardín Te vi, te vi, te vi Y aquí nada ha cambiado No duermo solo por pensar en ti Solo por pensar en ti Quiero decirte Que aquí estoy para entregarte mi alma Que me duele la vida Si no estás Que no hay color En cada despertar Quiero decirte Que aquí estoy para entregarte mi alma Que me duele la vida Si no estás Que no hay color En cada despertar Te vi, te vi, te vi E iluminaste mi alma Mi estrella brillante Eres tú Te vi, te vi, te vi Y no fue solo un sueño Estaba tan despierto para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Quiero decirte Quiero decirte Que aquí estoy para entregarte mi alma Que me duele la vida Que no hay color Que no hay color Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina